Música Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Bueno amigos, espero que se encuentren muy bien Y como dice el titulo de este video Les voy a enseñar a como descargar e instalar Fraps en su ultima version 2016 Full para Windows Una vez ya dicho esto Bueno, antes de empezar con este video Ustedes tienen que ir a la descripción Y descargar lo que es el programa Una vez ya descargado lo que es el programa Que solo pesa 2.5 MB Les voy a dejar un archivo WinRAR como este Lo que vamos a hacer es seleccionar Dar clic derecho en el mouse, extraer aquí Una vez extraído nos va a dejar una carpetita del mismo nombre Lo abrimos Abrimos Y nos va a dejar esta aplicación Lo que vamos a hacer es dar un clic derecho en el mouse Ejecutar como administrador Si nos pide permiso le damos que si Minimizamos lo que es de esta ventana Y aquí nos va a pedir la licencia Le damos en agregar o aceptar Aquí nos pide la destinación de nuestra carpeta Le damos en next Y dejamos aquí normal Le damos en install Comenzara a instalar automáticamente Y damos aquí en close Bueno, ya se instalará automáticamente lo que es nuestro Fraps Lo que vamos a hacer es abrir Dar clic derecho en el mouse A la aplicación que los deja una vez ya instalado Juntar como administrador Y dar que si Y como verán ustedes Nos va a ya venir registrado lo que es el Fraps Bueno, cuando no es completa la versión Les va a pedir que se registre Pero esta es una versión completa que les traigo a ustedes Bueno, aquí está lo que es la configuración Que les voy a mostrar un poquito Bueno, en esta parte de los FPS Que dice aquí folder to save Lo podemos cambiar para Bueno, estos son de FPS Y aquí es la F11 Y aquí tenemos que marcar estas dos El FPS y los frames por minuto Algo así Y aquí le vamos a cambiar de 60 Ponernos muchos nueves Y aquí el que nos más interesa es la parte dice movies Y aquí es la carpeta donde vamos a guardar lo que son nuestros videos Bueno, yo voy a elegir lo que es La parte de videos Y damos a aceptar Y aquí es la tecla F9 De la que va a empezar a grabar lo que es nuestro Cualquier juego Por ejemplo en Minecraft Me graba muy bien Bueno, aquí Es la parte donde tenemos que elegir La cantidad de FPS para grabar Por ejemplo Por ejemplo 30 FPS es la recomendada 60 es para los que tienen un ordenador Super, super bueno Como yo tengo un malo Eh, lo dejo en 30 FPS Y aquí es el límite de tiempo que va a grabar Aquí vamos a cambiar Lo de 30 a A mucho A 3 nueves Y aquí en esta parte que dice Eh, el sonido de capturadora Eh, vamos a marcar marcado lo que es Recording Wins 7 Sound Y en estéreo Y aquí, eh, en este si le dejamos marcado Esto va a permitir para grabar nuestro micrófono Bueno, si no, no tiene micrófono Lo desmarcamos Y solo grabará lo que es el sonido del Minecraft O cualquier otro juego que ustedes tengan Lo marcamos Y quedará configurado Y aquí son los ScreamShops Que se aplata en el F10 Es, eh, se hará la ScreamShop en el juego Y aquí es donde se guardará Y aquí es la, eh, es en que formato que se guarde Por ejemplo, siempre lo pongo en JPG Y bueno Esa ha sido la pequeña configuración Muy fácil y sencilla A ver que es del FPS Y no va a tener ningún problema Ustedes deben grabar lo que es Eh, su juego Bueno Bueno amigos, espero que les haya gustado este video No olviden dejar su like Compartir con sus amigos Eh, y en sus redes sociales Suscribirse al canal Que lo más importante Que al mismo llegamos a los 600 suscriptores Y nos vemos hasta la siguiente Y si tienen alguna duda No olviden de escribirme en los comentarios Y nos vemos hasta la siguiente Chao